Si estás pensando en iniciarte en las carreras de montaña o llevas poco tiempo corriendo por montaña este vídeo te interesa ya que voy a dar 5 consejos de cómo iniciarse en la montaña o en el trail running. Así que consejo número 1 y es que el primer día no te unas a ningún grupo, no te unas a un club ya que te van a decir seguramente 20-20 hoy al entrenamiento que vamos a salir suave por la montaña y luego vas a ir, te van a meter 20 kilómetros con 1000 positivos, unas subidas así que vas a acabar reventado. Bueno, como verás esto es una broma y vamos con el consejo número 1. Si vienes de correr por asfalto seguramente estés acostumbrado a controlarte todo el rato al ritmo. Voy a hacer 40 minutos a este ritmo y vas todo el rato fijándote en el ritmo. En la montaña tienes que olvidarte completamente del ritmo ya que no es lo mismo ir a 4-0-0 en llano que ir a 4-0 una subida del 5% que del 10% que el del 20% que ir a 4-0-0 en bajada. En los entrenamientos por montaña el ritmo no te vale para nada así que aunque estés acostumbrado en asfalto en las carreras en llano ir todo el rato pendiente del ritmo que te da igual si te pone que te ha salido el entrenamiento a una media de 8 o 9 e incluso 12 minutos el kilómetro. En la montaña en base al desnivel no va a ser lo mismo 10 kilómetros con 200 positivos que 10 kilómetros con 1000 positivos y en base a la tecnicidad del terreno pueden ser recorridos más de pista que se puede correr casi todo el rato o más técnico con mucha piedra donde no te permite el correr y tienes aunque por sitios llanos tienes que caminar. Y todo esto va a influenciar en el ritmo subiéndolo o bajándolo. Por lo tanto en la montaña nunca te fijas en el ritmo que te da igual si te sale a 6-30 que a 7 que a 10 que a 12 minutos el kilómetro del entrenamiento. Antes de seguir aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace en el cual puedes descargar de forma totalmente gratuita las 5 claves del entrenamiento en running y trail running donde aprenderás las claves sobre entrenamiento, nutrición, fuerza y técnica de carrera en corredores. Lo mejor para tus entrenamientos por montaña es que te fijes en las pulsaciones y no en el ritmo ya que ir a 140 pulsaciones va a ser una intensidad similar sea en subida, sea una subida de andada, sea en llano o sea en bajada. 140 pulsaciones va a ser la misma intensidad sea como sea el desnivel. En cambio el ritmo no tiene nada que ver. Consejo número 2. Empieza por rutas fáciles. Aunque tengan mucha experiencia en carreras por asfalto, aunque lleven muchos años corriendo, tu musculatura está habituada a correr en llano. En cambio en la montaña tenemos desnivel, tenemos desnivel de subida y sobre todo desnivel de bajada donde hay una carga excéntrica a la que tu musculatura y tus tendones no están acostumbrados. Por lo tanto el primer día no te metas 10 kilómetros con 1000 positivos. Empieza por rutas fáciles. Por ejemplo, un rodaje de 8, 10 kilómetros con 200, 300 positivos y poco a poco ves progresando a 400, 600, a 600, 800, incluso a 1000 positivos en solo una ruta de 10 kilómetros. 3. En la montaña súper importante la seguridad. En asfalto normalmente siempre vamos corriendo por zonas donde te cruzas todo el rato con más gente, vas por carreteras donde hay un montón de coches, vas por parques, vas pasando por diferentes pueblos o incluso no sales de un mismo pueblo, estás dentro de las calles y edificios. Entonces si te pasa algo siempre va a haber gente que te pueda atender. En cambio la montaña es totalmente diferente. Es habitual en la montaña que tras dos horas de entramiento incluso no te hayas cruzado a nadie. Y lo más normal es que en un entramiento de montaña no estés cerca del coche, sino poco a poco te vayas alejando de donde has aparcado el coche y luego vuelvas hacia el coche. Entonces puede que te pase algo a 5, 10, 15 kilómetros de donde tienes el coche. Además estás alejado de cualquier población y además no sea una ruta bastante frecuentada por senderistas o por otros corredores o por gente en bici. Por lo tanto sea difícil que te cruces con alguien que te pueda ayudar. Por ello súper importante en la montaña la seguridad. Siempre deberías de llevar un material de seguridad. Como puede ser siempre llevar el móvil para en caso de que te suceda algo poder pedir ayuda. Dos, siempre llevar hidratación y comida. Aunque vayas a hacer una ruta de una hora. Imagínate que te pasa algo y necesitas hidratarte en ese tiempo que estás parado o incluso comer. Tres, ropa de abrigo. Imagínate que te pasa algo, tienes que estar parado esperando a que vengan a por ti cierto tiempo por lo tanto siempre está bien en la mochila llevar un cortavientos que te ayude a no perder esa temperatura corporal. Y súper importante, sobre todo en esas primeras rutas que realices ya que seguramente no te conozcas el recorrido siempre lleva el track en el reloj. Esto te ayudará a que no te pierdas y siempre puedas volver al punto de partida. Cuatro, si has visto otros de mis vídeos seguramente hayas visto la importancia que le doy al entrenamiento de fuerza. Bueno, si en carreras de asfalto ya es importante el entrenamiento de fuerza para que seas uno, más rápido, dos, más resistente y tres, y más importante, prevengas lesiones, en la montaña es todavía más importante ese trabajo de fuerza dos días a la semana. ¿Por qué? Porque el desgaste muscular, la fatiga muscular es mucho mayor en las carreras de montaña por esos desniveles tanto positivos como sobre todo negativos. Cuando no hemos practicado montaña pensamos en lo duro que es subir o no a montaña, pero cuando te metas ahí verás que donde más te desgastas seguramente a nivel muscular sean las bajadas por esas frenadas y ese trabajo excéntrico que conlleva. Por lo tanto, súper importante, tanto antes de iniciarte en la montaña como durante todos los meses que entrenes, acompañarlo de entrenamiento de fuerza para fortalecer tus músculos y así prevenir lesiones y disminuir esa fatiga muscular en la montaña. Y antes de seguir, aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado otro enlace en el cual puedes acceder a mi tienda online de planes de entrenamiento donde encontrarás planes de entrenamiento para cualquier distancia, tanto para carreras de asfalto como para carreras de montaña. Y en ellos incluyo tanto la parte de correr con tus propias zonas de entrenamiento que irás haciendo durante la planificación diferentes test para ir actualizándolas y que sepas exactamente cada día a qué ritmo o a qué pulsaciones tienes que correr. Y además de esa parte de correr incluye una progresión de fichas de fuerza, técnica de carrera, core y ejercicios preventivos de lesiones que vas a ir progresando semana a semana por ejercicios diferentes. Así que aquí abajo te dejo el enlace. Y 5. Que no te importe andar. Si vienes del asfalto estarás acostumbrado a correr todo el rato y no parar a correr. Es raro ver en una media maratón, en una maratón de asfalto, alguien andando. En cambio, en la montaña lo más normal es ir andando. Casi todo lo que se sube en casi todos los niveles de rendimiento va a ser andando. Por lo tanto, que no te dé vergüenza andar. No te preocupes si en la menor puesta ya tienes que ponerte a andar. Porque es lo normal en la montaña. Incluso vas a ver que vas a ir mucho más rápido y mucho más descansado subiendo, andando, que corriendo en la mayoría de pendientes. Así que tenlo en cuenta, que no te dé vergüenza y entrena el andar. Ya que es súper importante en las carreras de montaña. Y nada, estos son los 5 consejos que quiero que tengas en cuenta antes de iniciarte en las carreras de montaña. Y si te ha gustado este vídeo, dan un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo y adiós.